Hoy día es domingo y vamos a ir un paseo al zoológico de Quilfue y vamos a ir aquí con mis socios porque tenemos aquí un socio nuevo. Hola, soy Borja. ¿Y para dónde vamos a ir Borja? Para el zoológico. ¿Alguna vez has visto al león de cerca o no? No. Ya vamos a ir a ver al león y a los animales del zoológico. Ya, vámosle, vámosle. Hay que hacer el círculo para darle una cámara. Vamos a que el cuello. Vamos a que el cuello. Hola, 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 hola. Ya, espérenme, está llenando. Bien. Por el cuello. Hola. Ya, lo que hacemos es. Ya, ella me va a ir a la parte de acá. Llega. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!